El mundo irlandés 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Casis! ¡Innes! ¡Viva! ¡Vuelta! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, carla! ¡Venga, carla! ¡Garralza! ¡Aplausos! ¡Garranza! ¡Garranza, pórtate mal! ¡Garranza, agarra, agarra! ¡Oh, shit! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, yo, yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, carrasca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regale, hombre! ¡Gracias, regale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Golón! ¡Janezaiíbete! ¡Guoh! ¡Golón! ¡Guoh! ¡Golón! ¡Muoh! ¡Cu pou've! ¡Guoh! ¡Qué sal 까! ¡Votra! ¡Gracias! ¡Mátalo, garrota! ¡Ele! ¡Poco! ¡Poco! ¡1, 2, 3! ¡Notes la foto! ¡Borh... 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 ¡Ahhh! ¡Borh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!